Los tipos no cojan el teléfono Siempre lo puedo ver Tum, tum, pa, tum, tum, pa ¿Hace algo yo nomás? ¿Hace algo? ¿Señor, no aburrimos? Ay, si nos paramos ahí todos, si nos paramos a desagradar ¿Estás bailando en serio? Sí Es un maile Yo veo una maile En verdad, hoy hay unos fotos, ¿eh? No estoy bailando, ¿eh? En verdad, el único es... Vale, 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 háganos todos juntos Es un principio Tú sigues grabando ¡Lanacraaam! ¡Coche! ¡Gente! ¡Ahora, ahora! ¡Vámonos, lágrimas, vámonos! Ya, que pillalo, güero ¡Mierda, mi trox! ¡Mierda, mi trox! ¡Mierda, mi trox!